No me arrepiento de este amor La cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Tiento arrancarme de tu piel De tus recuerdos de tu amor Yo siento que la vida se enoja Y que el día de hoy no vuelve más ¡Buenos mediodías! A todo el barrio Padre Carlos Mujica Desde aquí Desde los estudios de Urbana TV Exactamente En este barrio para la Argentina toda Porque próximamente dicen Eso me contaron Que vamos a estar por la TDA Así que no solamente para el barrio Sino para toda la Argentina Para todo Buenos Aires Y para el mundo Porque si nos están espiando desde todo el mundo Ya vinieron aquí periodistas De otros países Que quieren saber que hacemos acá Bueno, estamos mezclando Todos los mediodías de sábado Tango con cumbia Y hoy te lo vamos a mostrar más que nunca Como ven Me he quedado Manca-renga No sé cómo llamarlo En una época Esto podría haber sido polémico Pero hoy no tenemos A nuestro maestro Gaby Bartolomé El co-conductor de este programa Uno de los co-conductores Ha tenido un accidente Así que con toda la gente De acá del equipo Le mandamos un beso Y pronta recuperación Pero tenemos Aprovechando que Gaby no está Hemos hecho un programa Chicos Un programa verde Marea verde Hoy tenemos Tres invitadasas Invitadezas Invitades Tenemos Tres mujeres Tres mujeres De la música Representantes De la música Y del tango Y de la cumbia Esa perfecta conjunción Que pretendemos aquí Gotantropic Tendremos Nada más Y nada menos Que a La piba Si, vos, 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 vos Que la estabas esperando Ahí en el barrio Prendé la tele Prendé el volumen Ahí en el negocio Donde estás Que vino la piba aquí A la Villa 31 Desde Urbana TV La vas a ver Y tenemos Una gran escritora Que ha hecho un libro Respecto al tango Que se llama Cata Cabana Te va a contar Y te va a interesar Porque este libro A futuro Son los libros de las mujeres En el tango Son los que se vienen Y tenemos nada más Y una de la rabalera Estas del tango Que nos gustan La que les gustan Estos espacios marginales Está con nosotros Bárbara Gravisky Que además Hace música de puertos Bueno Esta semana Ha pasado de todo Entre esas cosas No sé Si anduvieron en el barrio La vieron O escucharon O escucharon En los dios Porque la tele Parece que muchos No lo cuentan Pero hubo un recital Muy importante En Avellaneda Cien mil personas Fueron a ver A un trovador cubano Nos gustan los trovadores Han pasado por acá Por Gotantropik Un trovador cubano Que si mamá Papá Chicos Que estén ahí Tienen ganas Tienen ganas Canaan Un trovador cubano Si algún día tenés oportunidad del barrio, juntás unos mangos y tenés la oportunidad de conocer el Torcuato Tazo en Parque Lezama, anda. Hoy el Torcuato Tazo es un centro cultural donde todos los tangueros vamos, así como el CAF. Son los dos lugares donde más o menos se mueve la historia tanguera de esta época. Y Bárbara estuvo en ese gran lugar a principio de año y vas a escuchar un clásico, hecho por esta, claramente, una mujer de tango, Bárbara Gravinsky. Escuchá esta letra, Patio Mío. Señor director. Está mirando el cielo desolado, tu historia de ladrillos y portón. El corazón sencillo, lastimado, con un perfil de tango y corralor. Tal vez con tu dolor arrinconado, te vio en la calle vieja al paredón. Y estés en esa esquina del pasado, al lado de la hojava y del buzón. Patio mío. De la ropita colgada, de la barra que silbaba y el sabalaje bravío. Patio mío. Patio mío. Por racho de caña fuerte, yo sé que un día te irás. Pero venciendo a la suerte, te iré a buscar a la muerte, para no dejarte más. Te añoran los compadres, faja y lenque, te llora el pasador sentimental. Patio mío. ¡Vamos a ver, cabrón! ¡Vamos a verlo! La pálida posera de perca. Malevo que en la esquina maderito Desangra entre ladrillos un mal voz Para esperarte patio del olvido Te rezo a tu responso un bantoño Patio mío, donde mamá me llevaba Y el tan recio trenzaba cada noche Un desafío, patio mío De la ropita colgada, de la barra que silbaba Y el sabalaje bravío, patio mío Borracho de caña fuerte, yo sé que un día te irás Pero venciendo la suerte Te iré a buscar a la muerte Para no dejarte más No me avisó nadie, pero yo sabía que tenía que aplaudir No me avisó nadie, pero lo sé Yo soy una persona intuitiva Soy una gran mujer intuitiva ¿Somos intuitivas las tanqueras? ¿Vos entraste ahí? ¿Somos intuitivas las tanqueras? Y hay que intuir muchas cosas para cantar tangos ¿Por qué te metiste en esto, Bárbara? ¿En qué de todo lo que estoy metida? Bueno, vamos a presentar Estamos con la señora que acaba de interpretar Este tangazo patio mío desde el Tazo Aquí está Bárbara Gravisky Muchas gracias Bueno, llegaste a Gotan Tropic Llegué a Gotan Tropic, sí ¿Qué otras cosas te ha permitido el tango? Y me ha permitido conocer mucha gente valiosa Que hoy formó parte de mi vida Me ha permitido saber lo que es una lucha intensa La batalla cultural Saber qué es batallar todos los días por la cultura realmente Porque la cultura esté adelante Porque tengamos espacios Porque tengamos lugares donde tocar Porque podamos difundir la palabra de la canción Del tango, del folclore Muchas cosas, un montón de cosas Es una de las cosas que más me hace feliz Y entendiendo ya, porque creo que Se desprende de lo que vos contás Que es una lucha Incluso ser cantante no es eso que se ve en la televisión por ahí Digamos, ¿por qué te metiste en algo tan difícil como es el tango? Porque era un deseo, un motor interno que me gustaba expresar Y creo que la banda sonora de mi infancia fue el tango Con mi viejo Así que era mucho Era como una música que yo Que convivía conmigo todo el tiempo O sea, era escuchar tango, escuchar rock O después más en mi adolescencia Ser más ricotera Ponerle para mí formaba todo de una misma De una misma musicalidad, digamos Era lo único que me salía a cantar Yo quería cantar algo Y me salía a cantar tango Y bueno, primero empecé actuando Y en las actuaciones, no sé por qué Siempre terminaba improvisando y cantando Hasta que bueno Eso no lo sabía ¿Vos actuás? Actué Yo soy actriz ¿Qué es actriz? Es actriz y cantante A ver, ¿qué hiciste? Contanos No, hice algunas cosas de talleres Primero de iniciación Y después alguna cosa Hicimos algo de Isepolo En el teatro off En teatros muy chicos Así, bastante under Pero el teatro off es lo que mueve el teatro Es lo que mueve el teatro Es el teatro real para mí Tal cual, tal cual O sea, pero nada Digamos dentro del profesionismo Y después, qué sé yo Uno sale a casting Sale a ver cómo es la historia del teatro A ver, vamos a ir a las partes más raras ¿Cuál es tu contacto más cholulo dentro de tu carrera? ¿Cuál es el momento más cholulo de tu carrera? Llegás, no sé Hay gente que dice Lo conocí a Tinelli ¿Cuál es el momento más El momento de tu carrera como cantante de tango Donde dijiste Opa, entré Mirá, llegué a una situación No sé si es cholulo Pero una de las cosas más importantes Por ahí que me pasó Fue estar en un homenaje a Tilio Estampone Cantando con la presencia de Tilio Estampone Un homenaje que le hicimos en el Teatro Roma En Avellaneda Que le hicimos con el Departamento de Cultura de Racing Y esa fue una de las cosas que más me impactó Y después tener una devolución de él Como uno de los grandes pianistas del tango Que ha dado el tango Gran pianista y gran compositor Y contarle a la gente ¿Quién es Atilio Estampone? Atilio Estampone Porque estamos hablando con la gente Contándole a la gente Atilio Estampone es un gran pianista Bueno, como dije Del tango argentino Hoy tiene 92 años Fue un gran pianista Que ha dejado una marca muy grande en el tango Tiene un disco con el polaco Genetze Que fue un gran cantor de tango Que es muy lindo Que le recomiendo de ese disco Afiches Que es un tangazo Y bueno, al cumplir 90 años Hicimos un homenaje Y bueno, esa fue lo que... Porque no hay nada Digamos, yo estas cosas Todo el tiempo las estoy refrescando Porque no hay que dar nada por hecho Nosotros a mucha gente La estamos contando por primera vez Su primer encuentro con el tango Y esto es bueno Por ahí, buscar el tango afiches En YouTube En YouTube Es de Atilio Estampone Con polaco Genetze Es un arreglo de Estampone muy lindo Que tiene una musicalidad Que va más allá del tango Es una cosa media contemporánea también Para mí, ¿no? Para mi gusto Y vos estás también Hablaste de Racing ¿Cuál es tu relación Entre Racing y el tango? Hay gente de Racing acá Supongo en el barrio Obvio, estamos en todos lados Saben que nosotros Acá se corta el aire Se corta el aire Aquí hay una grieta Hay una grieta Porque yo soy independiente Pero bueno, está bien Estamos de Avellaneda Estamos de Avellaneda Bueno, el tango está muy emparatado Con el fútbol Y bueno, a mí me atravesaron Me atravesó el tango de fútbol Yo de muy chiquita Voy a la cancha Formo parte Bueno, ahora del Departamento de Cultura De Racing Por ahí, bueno Ahora no estoy yendo mucho Pero sí, canté ahí Bueno, llevé cosas Hicimos Tratamos de refrescar la cultura Dentro de un club Que es un club de Primera División En Avellaneda Que por ahí está muy futbolizado Y bueno, estamos intentando Y el departamento está intentando Todo el tiempo Volver a llegar La cuestión social al club Con peñas Con música Con campeonatos de truco Con ajedrez Con un montón de Sí, y tiene un tango A Racing 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 tiene la marcha De Racing Club Se levanta majestuosa La que ven de vivo a Racing ¿Tenías que cantarla un poquito En ritmo de tango? Dale Acapella Miralo Mirá, acapella No sé si me lo acuerdo Se levanta majestuosa En la bandera Y viva Racing Saluda al pabellón Y viva Racing Que escribe en su historia La academia La academia Del campeón Esa era la que me cantaba Mirá No sé si Un momento botantrópico Que hay una chica independiente Aplaudiendo a Racing No sé si Creo que hay otras Bueno, está el tango Racing Club Que es un tango instrumental Ponele litra, Bárbara Ponele litra Es un tango que Instrumentalmente Se toca mucho Se toca mucho por Ponele litra y mandalo a la cancha Muy lindo Después, bueno Guille Fernández Tiene un tango Que se llama El amor hecho bandera Que es todas las banderas De la cancha Que él las puso en un tango Que se llama Mi vieja me dio la vida Pero vos el corazón Que es una bandera de la cancha O sea que hay relación Y bueno El estandarte que tenemos siempre La estatua que está En la platea de Racing Es Carlitos Gardel Eso no nos saca nadie Que Gardel era de Racing Eso fue Gardel era burrero Gardel era burrero No, pero está Está el carnet Hay muchos indicios Hay que verlo Y vos con la cumbia ¿Tenés algún tipo de vinculación? Digamos en esto Que hacemos nosotros Que es vincularnos Vos hoy vas a ver Un recorrido de artistas Que tienen que ver No solamente con el tango Si con la cumbia ¿Tenés relación con la cumbia? Escucho Escucho algunas cosas No soy O sea Gran escuchadora Pero van con el movimiento Como todo movimiento popular Sea del lugar De donde salga ¿Viste? Esta cosa que a veces dicen No, la cumbia a mí Esta cumbia a mí no No, a mí la verdad Que cualquier manifestación Que tenga que ver Con lo popular Y con lo cultural Estoy totalmente de acuerdo Y la cumbia Es una gran manifestación De lo popular Y de lo bien popular Que sale de todos los barrios Y que sale de la villa Y que sale de los pueblos Y que salió de Santa Fe también Como los palmeras O como ese tipo de cumbia Pero la verdad Que me gusta todo Si tengo que escuchar Escucho todo Y del baile Si hay que bailar ¿Bailás? ¿Bailás tango? No, no bailo No Pena idea Hay que bailar Cumbia Hay que bailar Hoy Bueno Vas a estar actuando ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo un show Que se llama Desde el sur del litoral Que es un recorrido Desde el puerto de Buenos Aires Con historias de Buenos Aires Con historias Del tango tradicional Bueno Está Patio Mío Está Niebla El Riachuelo Mezclado con Un tango de Conibanus De una ciudad hembra Otro tango de Juan Lorenzo Se llama El Malvenido Tenemos una formación Entre tango y litoral Porque a partir del puerto Se empieza como a navegar Por el río Paraná Y buscando algunas músicas E historias De los pueblos que ¿Tiene algo que ver Con lo que Con lo que trabaja Teresa Parodi? Sí, totalmente Los dos grandes Los dos grandes Cantores del litoral Están totalmente presentes Teresa Parodi Y Ramón Ayala Cantores, compositores Letristas Ellos dos Después Hay algo de Bueno Es una cosa Como más regional Como vamos tocando Regiones Y vamos cantando Tango Y canciones del litoral Vamos a estar El 16 de noviembre En el auditorio de UTE Que es en Mitre En 1984 A las 20.30 Bueno, Ariel Ackman En cello Martín Rivero En acordeón Y Alejandro Bordaz En guitarra Mitre Eso sería Es que es congreso Es congreso Casi Río Bamba Mitre Río Bamba Bien céntrico Y la entrada Estamos La entrada Es una contribución Voluntaria Bueno Así que pónganse Bien voluntarios A ver Estamos Invitando Toda la gente De la Villa 31 Y bueno Tenemos acá Un bailarín de tango Que llegó tarde Pero que Trabaja Con los chicos del barrio Enseñando a bailar tango Y está armando Un pequeño ballet Así que De alguna manera Estamos tratando De meternos en eso De meter el tango Aquí en el barrio Para después Generar público Que es una de las cosas Que estamos esperando Los tangueros Generar más público Que es lo que tenemos Que trabajar Sí Yo te reagradizco ¿Querés contar algo más A la gente? Te invito a que te quedes Quedate Sí Me voy a quedar Quedate Lo más lindo que tiene el programa Es cuando nos mezclamos Me voy a quedar Porque hay mate Chipar Me gusta mucho chipar Y después Al final No sé si el director Nos deja Te hago salir a bailar Un poquito de cumbia Con la piba Y sí Obvio Bueno Pasó por Gotantropic Bárbara Gravisky Gracias señor director Muchas gracias Nos vamos Escuchame Nos vamos ahí Si quiero Mirá Nos vamos a hacer un video Y nos cuento Como la piba De la vida Mi torre Y ando a los trabajos Para toda la vacancia El tablo Y luego Era un día de domingo Cuando a mi equipo Yo iba a le estar Todos cantando con huevo Le canta Estábamos a transpirar Parado para avalancha Con poller Y sin bombacha Los que de abajo Me gritan Se te ve La cucaracha Yo lo dije Soy de cancha Desde que estaba en la cuna A mi equipo Cada vez Los quiero más Este año Mostrando La cucaracha A los jugadores Soy de cancha Desde que estaba en la cuna A mi equipo Cada vez Los quiero más Este año Mostrando La cucaracha A los jugadores A los jugadores Voy a calentar La cucaracha Era un día de domingo Cuando a mi equipo Yo iba a le estar Todos cantando con huevo Con la camiseta Vamos a transpirar Parado para avalancha Con poller Y sin bombacha Y de abajo Me gritan Se te ve La cucaracha Yo lo dije Soy de cancha Desde que estaba en la cuna A mi equipo Cada vez Los quiero más Este año Mostrando La cucaracha A los jugadores A los jugadores Voy a calentar Soy de cancha Desde que estaba en la cuna A mi equipo Cada vez Los quiero más Este año Mostrando La cucaracha A los jugadores Voy a calentar Y seguimos Seguimos en Gotantropic Van pasando las chicas Primero Bárbara Recién escucharon a la piba Y ahora tenemos Nada más y nada menos Que aquí Sentados En nuestros estudios De Urbana TV Para Gotantropic A una escritora Nobel No, nobel es porque Viste cuando te dicen Que sos Recién empezaste Nobel Una escritora Nobel Yo lo saco de por ahí Así que lo escuché Cata Cabana Miren si no tiene Nombre de escritora Primero nombre pegaste Cata Cabana Te diría que hasta tenés Nombre de cantante Lo cortamos un poco Porque Catalina era muy largo Pero queda bien Cata Cabana Es como Ya tenés el nombre Y ya tenés el libro El libro que se llama Abasto y de por qué acá nació el tango Ajá O sea Y contanos un poquito Cuál es la particularidad Porque el abasto Mucha gente De aquí del barrio Probablemente lo conozca El mercado que queda ahí Donde está el shopping Bueno Ese shopping Que ahora van los chicos Por allá A veces a comprar O a jugar Y que tiene un patio de juegos Un patio de comidas En una época ¿Qué fue Cata? En realidad Ese lugar Era el mercado Que abastecía Toda la ciudad de Buenos Aires O sea Para que nos demos una idea Lo que hoy es el mercado central Que está cerca del aeropuerto Eso era el abasto Hasta 1984 Ajá Que también está bueno entenderlo Como límite de la ciudad O sea Que tenía que estar lejos De la urbanidad O sea La urbanidad llegaba hasta Callao Y toda esa zona Era una zona de Arrabal ¿Hasta qué año fue eso? Y hasta 1930 Más o menos Hasta 1930 Esa zona era como una periferia Era la periferia Ese es un urbio ¿Vos te imaginás que Ahora donde está el abasto En esa época Era tipo Campito Lo que te está contando Cata Sí, sí De hecho es eso O sea Para 1893 Cuando se inaugura El primer mercado Toda esa zona Era zona de Quintas Se ha ido loteando Se hace toda una política De puertas abiertas A la inmigración Donde se le ofrecían tierra Se ofrece trabajo Y toda esta zona Se empieza a lotear Y ahí dicen Bueno Mudamos el primer mercado Que estaba en Congreso Lo demuelen Y ese primer mercado Lo llevan A donde hoy está el abasto Sí Que en el 84 Se cierra Para llevarlo Aún más lejos Que es donde está hoy En Ezeiza Va cerca de Ezeiza Mirá Y Vos haces una especie De definición En el libro Que prometo leerlo No lo he leído Pero bueno Sería facilísimo No quiero ser una lectora De contratapa Mucha gente Es cortita la contratapa Pero Digamos Por lo que leí En las críticas Que te estuvieron haciendo Vos contás Como un poco Este libro Descalifica y pondera Digamos En desmedro de la boca Que todo el mundo dice Que es el origen Vos De alguna manera Pones Digamos De relieve Al abasto Como el origen del tango Contá ¿Por qué esta sentencia? Esta sentencia Que me parece Una buena idea Para lanzar una teoría Bueno Vamos a contar un poco Cómo surge el libro Yo soy historiadora Ah Muy bien Yo no te pregunte Perdón Muy bien Yo soy historiadora Y Empecé Primero Investigando el abasto Como edificio Porque arquitectónicamente Es un lugar Maravilloso Entonces Empecé por ahí Y me empecé a hacer Un montón de preguntas Respecto al barrio Y hace casi 20 años Cuando se inaugura Como shopping Yo empecé a bailar tango Ah ¿Sos de bailar? También bailo Entonces En toda mi Curiosidad historiadora Me empecé a hacer Muchas preguntas Respecto al tango Y decía ¿Por qué yo Con 18 20 años Estoy bailando tango? Y un montón de gente No sabe nada de tango O no conoce O no nos representa Ya como un movimiento popular Como fuera Hace un montón Y empecé a buscar Un montón de datos de tango Y todos Los caminos del tango Me llevaban al abasto El que nació El que vivió El que murió El que estuvo El que bailó El que empezó a cantar Las que estuvieron por ahí Las que estaban en el cine En el teatro O sea Una gran vida cultural A través de un intercambio De muchas culturas Y entonces Me empecé a preguntar Qué pasó En todo el siglo XX O sea Qué pasa Cómo a principios Del siglo XX Es un movimiento popular Cómo crece Cómo está en la cresta De la ola Cómo se le pone límites Cómo se lo lleva Al sótano Cómo a un lugar marginal Y de repente Va a traer el tango De vuelta para acá Que está buenísimo Y ahí es donde aparece La boca Porque digo Bueno está bien Si voy a La boca Porque a todos los turistas Lo llevan a La boca Qué hay de tango en La boca Y dije bueno a ver Está bien Está jugando Dios Filiberto Hay un montón de cosas también Hay muchos inmigrantes también Pero no es más que Lo que a veces digo yo El parque temático Porque te llevan Te sacas la fotito Están las casas pintaditas El parque temático El parque temático El parque temático del tango Está en La boca Me van a matarlo De La boca No pero está bien No no Pongámoslo Pongámoslo Ya que estamos en épocas De rivalidad De Boca-River Boca-abasto Vamos Grietas que se han diluido Se desplazan a otros lugares Ahora el fútbol Y ahora Este Sí Y la cultura Y de hecho El abasto El abasto versus La boca Me gusta eso Y de hecho el abasto Incluso hasta tiene Esa fuerza personal Porque en el mapa No existe No es un barrio Que esté en el mapa Es un barrio Que sabemos nosotros Como una construcción De identidad Y que tiene que ver Con en algún momento La simbiosis Que se genera Entre todos los que están Adentro del mercado Y sus alrededores ¿Sí? Pensá que está El mercado en el medio Y tenés Bodegón Bar Bodegón Bar Bodegón Bar Bodegón Bar Un mercado Que no cierra nunca 24 horas de vida De trabajo De movimiento Y gente que necesita Comunicarse En un principio del siglo Donde tenés Franceses Italianos Españoles Turcos Polacos Suizos Hermoso momento Pero nadie habla el mismo idioma Nadie Nadie Claro Y entonces ¿Cómo hacemos? Y bueno Yo tengo una guitarra Yo tengo un violín Yo tengo una flauta Yo tengo un bandoneón El idioma de la música Claro Empecemos a tocar Y si empezamos a tocar Empezamos a bailar Y el tango Cuando lo bailamos No es más que una comunicación Con el otro Con una conexión Muy sensorial del cuerpo De decirle al otro Dónde estoy Entonces Y todo eso Todo ese intercambio También se da mucho En el abasto También se va a dar O sea Esto se puede replicar En barrios como Parque Patricios Como lugares donde Hay mucho intercambio De inmigratorio Donde ¿Y por qué decís Dice Bueno Un reconstrucción Página a página El barrio De Troilo Chicos De Troilo De Gardel De Troilo De Gardel Pero Troilo No nació en el abasto Troilo nació en el abasto Perdón Troilo no vivió en el abasto Ah nació Nació y debutó en el abasto A ver cómo es la historia Troilo nace Troilo para la gente Del barrio que no lo sabe Troilo es como Es como De los bandoneones En la época dorada Del tango Era Era el bandoneón Incluso te diría Para algunos Mejor que Piazzolla Por ahí escuchaste Vos en el barrio Hablar de Piazzolla Bueno Troilo Pichuco Era como El bandoneón Para vos mamá Que si tenés ganas De meter a tus hijos En la música Pensá en el bandoneón Como una salida Y entonces Bueno Eso que decís Es re interesante Porque en esa época La música Era una forma De enriquecerse Como personas Como también El acceso a la educación Tampoco era algo Tan abierto a todo el mundo O sea Si bien los anotaban En el colegio Iban al colegio Y todo Muchos abandonaban Muchos dejaban Pero no dejaban De hacer música Y pensar música Componer música Te hacía Trabajar un poco más La cabeza Entonces Entonces ellos lo manejaban Como bueno Mi hijo el doctor Mi hijo el músico ¿Sí? Como escalar un poco más En tu trabajo mental Que está buenísimo Pero bueno Troilo Volviendo a Troilo Troilo De chiquitito Pichuquito Le decían El nace en el abasto Y se reconoce De hecho De hecho Mirá Todo te quedo con todo Yo me voy por las ramas Pero en la película Mercado de abasto Que filma Tita Merelo El partido de fútbol A donde llevan al hijo de Tita Como Ambuleto de la buena suerte Es contra el espineto O sea Se hacían campeonatos Intermercados Qué bueno eso Mirá Vos y ahora Y ahora Y por qué El azar que hizo Que los dos se convirtieran En shopping ¿Viste? Uno más degradado Que el otro Bueno Es como El producto Que también Hablo un poco De eso Que me gustaría Crecerlo más En el libro Justamente Bueno Yo planteo Un paralelismo Entre la historia Del tango Y el abasto Porque década a década Se van de la mano Y justamente En los 80 Cuando los dos Están en un lugar Muy marginal Se van Y los rescatan En el 2000 A los dos Al tango Y al abasto Los rescatan En el All Young 98 o 2000 Vuelve el festival Vuelve un montón de cosas Y tenemos el tango Como producto Como producto De exportación O sea Hoy Yo doy clases de tango Y charlo de tango Con mucha gente Y me dicen ¿Y la acrobacia Cuando viene? No No hay acrobacia Y los zapatitos No bailás con zapatos ¿Por qué bailás en zapatillas? Porque el tango Es bailar Y abrazarse Y no necesito Comprarme un vestido Comprarme un zapato Mis amigas que venden vestidos Me van a retar Pero Se trata también un poco De el tango Como movimiento popular Que es para todos Es abrazarse Caminar Disfrutar Escuchar la música Y esta cosa Y esta cosa De producto ¿Qué opinás? Te tengo que despedir Porque ahora nos estamos esperando Viene nuestra tercera invitada Pero después yo las quiero juntar Porque me parece Que estuvieron charlando Me parece que Las tres Tienen mucho que ver Aunque yo voy mirando Como un eje en común Entre las tres ¿Qué te parece esta relación Que tiene el tango Con la cumbia En el sentido De haber nacido De barrios marginales Y que hoy Bueno La cumbia Es lo que se escucha ¿Qué opinás? A simple vista ¿Qué podés decir al respecto? Bueno Para mí son dos movimientos Como recién decía Bárbara Muy populares Y los dos Para mí funcionan Como motor De visibilización Social En sus letras Es como que siempre Tienen ese mensaje De querer Decirle al otro Abrí los ojos Fíjate Pasa esto ¿Sí? O sea Tal vez Los dos pasaron también Por momentos de no aceptación Por clases que no las aceptaron Después lo sumaron Después lo aceptaron También hay Con el rock también El rock El tango La cumbia Son expresiones Culturales De salir a decirle al mundo Che mirá Está pasando esto El rock capaz Que es como más Fulanito de tal Está haciendo esto Pero la cumbia Y el tango Tienen eso De abrí los ojos Pensalo Fíjate Y con una forma De decirlo Para que lo entiendan Todos también O sea El tango En su momento Pues la gente Hablaba como Hablaba el lenguaje Claro Y la cumbia Hoy también Bueno Nos despedimos De Cata Cabana ¿Dónde podemos conseguir Este libro? El libro se consigue En Conventillo De Tango Que es una librería virtual Se consigue en internet Me lo pueden pedir a mí Directamente Me escriben Busquen a Cata Cabana En Facebook Pónganle ya un me gusta En Instagram Yo me lo voy a comprar Se lo digo Porque ya me tenté Vos deberías estar Vinculada con la gente Del Centro Cultural De la Cooperación Que hizo hace poco Iba a participar Y no llegué Ay, ay, ay Mala mía Que no llegué A llevar los libros Bueno Y nos vamos Al último bloque Con una tandita De aquí De cosas del canal Una publicidad del canal Porque ya viene ¿Sabés quién viene? La piba La piba Lo que estabas esperando La piba Con las pibas Señor director A la tanda Hola Juan Campos Sigue triunfando Chapulín Fundir tanto Como es el barrio Por dentro Para que la gente También de afuera Vea un poco Porque, viste Estamos mal vistos acá Me gustaría, ¿o no? Hacer un país nuevo Dividir el país en dos ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? La sanguijuela Para un lado Y la gente humilde Para otro Los que aman Los que aman Lo material Los que no comparten Los que son mezquinos O los que son Acumuladores de riquezas Que se vayan a su casa O para el otro lado Nosotros hacemos Una olla popular Y la compartimos Con una buena música Termino todos bailando Y al otro día Arriba la vacancia Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Yo le mandaría a todos mis compatriotas y a los países hermanos, vecinos un saludo cordial de acá, de la Villa 31 Y aquí estamos, en este mediodía gotantropicalero en este programa de tango tropical o de tropical tango nada más y nada menos, ¡con la piba! ¡Aplaudan fuerte! Miren que volvió y parece que se queda Bueno, bienvenida, ya estuvo Bárbara, ya estuvo Cata y ahora le llegó el turno a la cumbia ¿Vos sabés qué? Yo quiero preguntarte Vos, digamos, tu apodo artístico es la piba Así es Y es por lo que se te conoce ¿Pero tiene algo que ver con que te llamás Pamela, Perla Pamela? No, no, en realidad no, 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 por la P de sí, no Perla Pamela, la piba No, no, nada que ver Bueno, pero es muy lindo Gracias Sí, no, es que me salió como de eso O sea, ¿cómo te ponemos de nombre? Perla soy yo, o sea Entonces me gustaba la idea de que digan la piba esta que canta Cumbia y para que se sientan identificadas todas las pibas que me escuchaban O sea, por eso quedó algo así como la piba esta ¿Y en qué contexto? ¿Cómo querés que te diga? ¿Te diga Perla o que te diga Perla? Lo que más te guste Bueno, listo Ya no estoy tan piba, pero bueno Bueno, pará, pará ¿En qué contexto nacés? ¿En qué contexto emerge tu arte, tu música? Porque, digamos, vos entre el 2001, 2002 eras una figura bastante destacada Incluso yo me acuerdo que laburaba en temáticas sociales y yo escuchaba tu música en esa época Bueno, cuéntete Mucho tiempo Pero, bueno, ¿en qué contexto? ¿Qué pasaba en esa época? Bueno, que había surgido todo lo que era el fenómeno de la cumbia villera y entonces como que yo veía que todos los grupos que salían todos eran hombres Bueno, en realidad siempre fue como muy machista el ambiente de la cumbia Entonces, que bueno, lo que sabemos, la más grande Gilda, Lía pero como que no, después de ellas como que no hubo nadie más y cuando surgió en el 2000 la cumbia villera yo veía que todos los grupos eran hombres, 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 hombres y un día salió medio de joda decía, loco, falta una piba que cante ¿Cómo puede ser que nos bardeaban o contaban las realidades de los pibes? Y decíamos, hola, ¿y nosotras qué? Nosotros también nos gusta ir a la cancha también hay minas en la villa o sea, me pasó que sentía que faltaba una piba que cante la, digamos, la realidad de una piba en la villa también porque si bien que todas cantaban al amor y todo eso yo quería contar la otra realidad que es lo que estoy haciendo y seguimos haciendo ¿Y tu hit fue la cucaracha? Ah, bueno, ese en realidad era un tema medio así de joda de ir a la cancha, que nos gusta también a las mujeres yo soy hincha de San Lorenzo y de la selección a morir soy cuerva y no, o sea, me pareció y bueno, ahí le metimos un poquito de joda pero bueno, después están las pibas vagas que cuenta un poquito también que las pibas nos gusta parar en la esquina bueno, un poco eso Las pibas vagas Muy bueno, muy bueno el tema sí, sí, yo me acuerdo de eso también lo hemos pasado, creo, acá en el hemos pasado bastante material tuyo ¿Y qué pasó? porque tuviste como entre qué año y qué año fue tu momento de despegue sé que te siguen mucho en las redes sociales hoy los artistas trabajamos con las redes sociales te siguen, te siguen ¿Qué pasó? ¿Hubo un momento? ¿Cuál fue tu momento cumbre, digamos? Sí, el 2001 hasta el 2005, 2006 más o menos digamos que estábamos a full todo lo que era de hecho tengo a Carlos Gardel a la música Ah, es cierto te lo ganaste sí, sí, como mejor artista tropical femenino y bueno, después sí, también hubo altas y bajas con el tema de a veces tenés más shows, otras menos pero bueno, como que también yo ya había sido mamá entonces como que empecé a trabajar un poquito menos dedicarme más a la familia y bueno, pero... Eso fue una de las cosas que yo le dije a Nibia en David que me llamó la atención que yo había indagado en su historia que a mí me parecía un poco, me parecía novedoso y por ahí para esta época por ahí hasta el 2002 es algo que puede ser pero para esta época que una mujer deje todo deje su carrera para dedicarse a su vida privada es como raro digamos, te arrepentís en algún momento total porque además te fuiste a vivir le contamos a la gente mucha gente por ahí no lo sabe pero se fue a vivir a Miami estaba viviendo en Estados Unidos sí bueno, no fue decisión mía no es que yo dije ay, tengo el sueño americano de irme a vivir a Estados Unidos porque en Niapalo de hecho me costó muchísimo que es más casi de separarme porque le dije no flaco, no me quiero ir no quiero dejar mi país dice, bueno él me dice Pamela me dice, bueno Pamela o sí o no le digo, ok entonces fui fui porque el trabajo de mi pareja lo trasladaron a él entonces al principio sí la piloteé la ya, yo acá y nos veíamos o sea, yo viajaba o venía para acá pero bueno las relaciones así como que no funcionan y bueno me encontré medio así en una encrucijada y dije bueno, ya fue voy a probar y bueno, y me fui pero sí o sea, no me arrepiento del hecho de que fue una linda experiencia salió de lo conocemos y bueno la verdad es un paraíso Miami no vamos a galetearla porque es un paraíso pero no sé como que cuando no es tu lugar no tenía mi familia todo estaba bastante alejada de la música si bien que bueno al principio me costó pero después me hice mi grupete de mis amigos amigas muchos argentinos y nos juntábamos a convianchar a full pero bueno no es lo mismo y bueno entonces vine de vacaciones ¿cuándo viniste? ¿cuándo viniste? fin de julio a principio de agosto y en realidad vine de vacaciones vine a visitar a mi familia y de repente dije ¿sabes qué? no me vuelvo más así pero vos estás loca sí estoy loca puede ser pero me reencontré con la música con amigos de toda la vida de la música perdón podemos dar esta primicia entonces para desde aquí desde Gotantropic para toda la industria musical tropicalera la piba no se vuelve si queda acaba de volver a la música ahí estamos sí pero che así así de patear el tablero decir ¿sabes qué? no me voy a ningún lado acá me quedo así vos estás loca ¿cómo te vas a volver en este momento? todos se quieren ir y vos te volvés y así soy de rebelde no, no, pero no me parece mal porque mucha gente que en el tango en el 2001 cuando fue el momento de mayor crisis es donde es donde tenés que venir a hacer el aguante a tu país no tenés que correr en el momento que el país está mal me parece que está bueno volver en el momento que el país te necesita o sea no es que me necesite pero bueno volver a apostar en tu país y quedarte y tener a la familia cerca me parece que no es mayor riqueza y más paraíso que tener a la familia cerca ni Miami ni nada tener a la familia cerca es lo más lindo que hay sí, qué lindo lo que contás si escuchas y estás componiendo estás escribiendo qué vas a cantar qué tenés ganas de cantar ahora o sea tenés ganas supongo que tenés ganas de decir ganas de protestar la gente necesita canales para sí, obvio bueno, como toda la música en realidad no estoy más por ese lado de quejas ni nada al contrario me parece que está bueno tener un poco de parar con las pálidas y escuchar no, yo salgo a cantar a las pibas a la joda de hecho uno de los temas nuevos cuenta de a quién no le pasa que se va de joda siempre hay una amiga mala influencia que te lleva a bailar y decís no, no quiero pero vamos bueno, hay una que te lleva y por ahí bardeaste chupás un poco le mandas mensaje a tu ex o sea, viste con tal esa las realidades de una piba digamos también así pero bueno obviamente también estamos bueno el primer tema se llama otra vez que bueno que estoy contando que volví otra vez que estoy con la música de vuelta que por más que me haya ido no cambie sigo siendo la misma piba de siempre y bueno después un par de temas más de bailanta más de boliche pero no por ahora los temas estamos manejando en la parte de la joda estamos pensando también en contar la realidad de unas amigas de que tienen a su pareja presa ¿sos detrista? a veces sí ahora últimamente ando medio vaga me andan cagando a pedo un poco porque no ando pero sí siempre nos juntamos y tratamos de ver para dónde queremos apuntar qué es lo que queremos hacer es un trabajo en equipo como siempre escúchame da como para que invitemos a alguien no sé para que hagamos un tema y después seguimos conversando dale ni hablar podemos hacer un a ver podemos hacer un tema y después seguir un poquito más y un tema más bueno dale no me voy más dale vamos dale porque vamos a hacer acá en el programa lo que ella hizo en la vida que llegó volvió y se quedó así que hola encantada ¿cómo va? el dulce acá música en vivo en nuestros estudios de Urbana TV tenemos con nosotros señores a la piba Pamela Perla la piba toda una P toda una P yo me llamo Patricia me encantó y se lo vamos a dedicar a las chicas que han pasado también por acá a Cata a Bárbara a Cida buena onda a las chicas buena onda me parece que es un lindo un lindo combo bien por el nombre del programa Gotanku Tropic va como piña va justo tres años tiene este programa hace mucho que estamos acá así que bueno bueno el temita que te voy a cantar es de mi primer disco a ver que bueno que es un poco también la realidad del 2001 como que estamos en lo mismo el tema se llama Un desocupado que es la historia de cuando bueno cuando tu viejo se queda sin laburo como hoy en día desgraciadamente hay tanta gente sin trabajo así que bueno ahí va lo encontré llorando en un rincón vencido y cansado de tanto luchar hace varios meses que sin trabajo está y sufre por nosotros por no poder zafar roban todo roban los de arriba pero para abajo nunca miran un desocupado mi viejo es como vos y como usted un desocupado mi viejo es que le vamos a hacer un desocupado mi viejo es como vos y como usted un desocupado mi viejo es que le vamos a hacer vamos a decir tomas dale viejo dale ya vamos a salir si siempre la peleaste ahora no te podes rendir roban todo roban los de arriba pero para abajo nunca miran un desocupado mi viejo es como vos y como usted un desocupado mi viejo es que le vamos a hacer un desocupado mi viejo es como vos y como usted un desocupado mi viejo es que le vamos a hacer la realidad en el 2001 hoy de hecho la han usado en el 2001 2002 en unos movimientos te voy a decir una cosa te necesitamos o sea no es solamente que te quedes porque me parece que te necesitamos no digo yo digo creo que tu público y la gente está necesitando decir cosas y que los artistas somos ese canal de expresión si ven que hoy en día como bueno cuando yo recién salí no había nadie que cantaba hoy en día hay muchísimas en la industria de las mujeres se abrió muchísimo hay un montón de minas que cantan pero nadie salió haciendo mi estilo eso está bueno todo bien con cantar al amor de hecho también tengo un par vamos a hacer un par de temas románticos porque bueno obviamente está el amor en la villa en el country en todos lados pero bueno ¿y el amor cómo andás? ya que estamos con las novedades como te contaba como te contaba el amor en estos tiempos de María Verde ya no importa venimos el amor es el amor más humanitario que el amor el amor a la vida el amor a la música el amor a la familia venimos bárbaros bueno y dale cantaste un tema de amor y después seguimos tengo una pregunta te levanto el guante de esto vos dijiste que Bárbara contó lo difícil que es el mundo del tango para las mujeres y vos tiraste por ahí el machismo en el mundo de la cumbia contanos si bueno ni hablar en el momento que yo salí no había ninguna mujer que cantaba mucho menos cantar cumbia villera o sea de hecho cuando salí me decían pero estás segura cómo lo va a tomar el público no tanto siempre me sentí apoyada por los músicos por mis colegas pero también era algo como largarte en algo que no sabías que iba a pensar gente como iba una viva cantando cumbia villera pero la verdad la aceptación de la gente fue maravillosa pero en el ambiente en sí nunca tuve nunca me sentí discriminada ni al contrario tengo amistad con todos los cantantes de cumbia villera cumbia cumbia santa fecina cumbia de todos lados de hecho estuve en pareja muchos años con un cantante que hacía cumbia romántica pero y te identificas con el movimiento de ni una menos y con todo el movimiento que está haciendo la te identificaste te interesa la verdad no soy muy política ok la verdad no soy muy política bueno estás recién llegada de a poquito estoy como que me encontré con todo de a poquito ya te vas a igual o sea por más que estaba allá obviamente tengo a mi familia acá y siempre estaba informada de lo que pasa pero pero sí no estoy muy involucrada todavía no estás metida ok estás insertando bueno a ver cantamos con la Sandra hay un tema que se llama la Sandra que se trata de es la historia de una amiga mía a la cual me dice algo el productor pero no terminé de entender me dice que la Sandra que y me hace así la Sandra y las con la Sandra nos despedimos si yo las quiero o tengo la Sandra que es la historia de una amiga mía la que dejaron embarazada contanos o las piagas y si las hacés las dos juntas hacemos un miti miti dale pará pará pero yo primero primero quiero despedir no despedirnos a todos hasta la semana que viene esto fue Gotantropic este programa musical que hacemos en vivo contenido en vivo poca gente hace contenido en vivo agradecemos a todos los productores y a los chicos que hoy no pudieron venir y a ustedes a Cata Bárbara a vos a ustedes por la invitación la verdad es una luz y pensá en este lugar para hacer una reentré con tu videoclip me dijeron que vos ya tocaste acá en la villa si, si, si también estuvieron los chicos de Yerba Brava que es la oficina con la que estoy estoy trabajando con ellos así que estamos estamos trabajando juntos y en una de estas nos pegamos una vuelta por acá porque me parece que sería interesante como para que lo pienses y este nada celebramos que hayas vuelto a la música te necesitábamos evidentemente y nos vamos hasta la semana que viene en esto que fue Gotant Tropic así 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 nos vamos con la piba y con dos canciones ahí va la Sandra la Sandra nadie nadie supo nadie supo más nadie supo más de ella y al levantarme y al levantarme a la noche pa' irme de gira y playar con mis amigas somos del palo que quede claro somos del palo aunque seamos pibas yo no soy concheta no soy careta soy de la villa soy resbolenta aguante el vino y aguante la cerveza y aguante todo para estar de la cabeza arriba las pibas arriba las pibas muchísimas gracias por la invitación un beso para todas las pibas que están mirando y gracias por la invitación